Este estudio que hicimos el año pasado sobre la migración en Chalatenango no se quede como... CRS en alianza con la Mancomunidad de la Montañona y Caritas Chalatenango realizaron la presentación de resultados del estudio sobre la migración en la población agricultora del departamento de Chalatenango. Bueno, este día estamos presentando los resultados del estudio sobre el impacto de la migración en la población agricultora de Chalatenango que surge el año pasado, producto de las preocupaciones que tanto nuestros aliados como Caritas, La Montañona, diversos actores también, productores, han estado manifestando a lo largo de estos años sobre cómo veían el flujo de migración y el impacto que tenían en las actividades agrícolas o agropecuarias. Entonces, que es una investigación que se ha hecho documental, pero también a nivel de comunidades, consultas, grupos focales, entrevistas, encuestas y ahora vamos a presentar todo lo que hemos podido encontrar sobre esa situación en Chalatenango. Según el estudio, la pobreza y la desigualdad entre la población continúan siendo considerables y empujan a la población salvadoreña a migrar para buscar mejores condiciones de vida. Esta reunión es debido a eso, vamos a ver los hallazgos que hay, pero no solamente eso, con eso no solucionamos nada, sino ver qué podemos hacer. Han sido invitados los alcaldes de todo el circuito de La Montañona, está CRS, está también Caritas y también el alcalde de aquí, local de Chalatenango, y entonces ver qué podemos, el gobernador también de Chalatenango, y ver qué podemos hacer para solucionar este drama. En la medida en que podamos incentivar producciones sostenibles con el medio ambiente, vamos a poder también minimizar la economía y eso es parte de lo que este diagnóstico también entiendo nos va a arrojar. El componente de agua potable, la sostenibilidad del medio ambiente es un tema que hemos venido trabajando con la mancomunidad de La Montañona, y ahora específicamente entender cuál ha sido el comportamiento de nuestras producciones locales a raíz de la reducción de manos de obra que se está yendo fuera del país. Limitadas oportunidades sociales y económicas para la población y búsqueda de la reunificación familiar son algunas situaciones que influyen en la migración. Bueno, precisamente el estudio, algunos resultados concretos que puedo mencionar es que la falta de oportunidades es lo que está determinando muchas veces la toma de decisiones de las personas para buscar una opción diferente fuera de Chalatenango, ya sea a nivel del mismo país o buscando fuera de nuestras fronteras. La investigación arrojó que dentro del año 2017 y el año 2021, la población en Chalatenango disminuyó en más de 24 mil personas. En el mismo periodo, las estadísticas del Banco Central de Reserva sobre las remesas muestran una tendencia de crecimiento. Bueno, yo creo que sí, para todos es una visibilidad que tenemos, todos nos hemos dado cuenta de la migración que está sucediendo especialmente en nuestro departamento de Chalatenango, ¿verdad? Como nosotros podemos ver, pues la migración a veces lo que genera es desintegración familiar y vemos la perspectiva de que, pues sí, para veces no es bueno porque se desintegran las familias, ¿verdad? Pero también a veces, en cuanto a lo económico, a veces las personas buscan una oportunidad en cuanto a lo económico, ¿verdad? El principal objetivo de realizar este estudio es generar soluciones para evitar que el índice de migración siga creciendo. Con imágenes de Ronald Funes, para Telenoticias 29 Univisión, G. Gerardo.